Ahorita es casi las dos de la madrugada. Son las dos de la mañana y tuvimos una vigilancia aquí con Carlos que nos reencontramos después de la conferencia que hubo en el Internacional OVNI. Coincidimos en Oaxaca, estamos en la ciudad de Oaxaca y lo sacamos al equipo. Afortunadamente me lo traje para estas vacaciones y tratamos de observar varios objetos que se desplazan en el cielo con movimientos erráticos y fueron varias ocasiones. Creo que el material tiene que el primero bajar, después analizar y ya mandárselo a los clientes para que él nos diga su punto de vista. ¿Pero tú cómo viste? Pues para mí fue genial. La primera vez que tengo la oportunidad de hacer una vigilancia estén de con un escaguache destacado. Conocer la Yukon, poder usarla, porque también mi esposa atuva el poder usarla y por lo menos se grabaron más de 15 objetos. Y así lo digo abiertamente, más de 15 objetos se grabaron el día de hoy, entre hoy y la madrugada de este momento. Más de 15 objetos y prendo unos 6 objetos, tuve un momento inteligente, errático, voy a tener la oportunidad de mostrarles esta semana uno. Y en ese momento Daniel Sánchez cuando regrese al DF les podrá mostrar completamente todo lo que hay aquí en Oaxaca. Este es impresionante. Estabas viendo un último video que se grabó. Hombre, ve. Y este ya fue a las 2 de la madrugada. Pues eso fue a las 2 de la madrugada. Mira cómo se detiene ahí, cómo se detiene. Y de hecho se ve que pasa otro objeto abajo de ahí. ¡Va! ¡Va! Si lo haremos hasta el pasero en el cuarto y no ve a la madrugada. No le guste. 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 ¡Va! que fue el 27 de julio a las casi una y media de la mañana dos objetos que se desplazaban en el cielo uno muy extraño, esférico y luego otro que viene en forma de espiral exactamente, lo captó Carlos Brunes Escobar aquí en la ciudad de Oaxaca estudió una pequeña mini vigilancia y esto es lo que se logró captar en la noche de ayer esto no tiene nada que ver con lluvia de estrellas estábamos esperando precisamente la lluvia de estrellas pero no tuvimos esa foto ¿viste ahí cómo se detuvo? ahí es donde se detiene ahí se detiene por un momento se detiene y se regresa y vuelve a hacer otra vez el espiral me queda claro porque tuvimos este vimos aves que en este caso fueron murciélagos se ha entregado la gioca con la muerte de elガ aía de N. M. 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 Y ahora, los afectos que se es pasaron en el cielo, uno muy sella, esperito, y luego otro que no va a respirar. Y ahora, los más bajos, que ya, ciertamente, el corto de cada uno de los escuores, aquí en la suerte, aquí en la suerte, aquí en la suerte. Los cortes, los cortes, los cortes, los cortes. Si eres la mano visual, para donde crean es igual. No, 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 no.